Esta es la segunda parte sobre Flores de Lemus. El mes pasado hablamos de la actividad dentro del Banco de España y toda la creación, con todos los antecedentes que había tenido la creación del Banco de España y la influencia que tuvo Flores de Lemus, fundamentalmente para la moneda, rechazando el patrón oro en el informe internacional. Porque la situación económica y monetaria que existía en España en aquellos tiempos era absolutamente imposible adoptar el patrón oro porque, vamos, os habló ya Luis de lo del oro de Moscú, pues no habría habido oro de Moscú porque no habría llegado el oro suficiente. O sea, si en el tiempo que estaban hablando, que era en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, que querían volver a implantar el patrón oro, pues con la situación del valor de la moneda que teníamos nosotros hubiera desaparecido todo el oro del Banco de España. Eso lo comprobaron los ingleses en el año 31, o sea, sí, sí, en el año 31, cuando ellos tuvieron que retirar el patrón oro porque si no se quedaban sin reservas. Es de hablar de la reforma fiscal silenciosa. Él entró reclamado por Hacienda, por el ministro de Hacienda, en tiempos de Raimundo Fernández Villaverde, que era el presidente del gobierno entonces, él entró en Hacienda en el año, bueno, ahora lo vamos a ver, en 1906. Y a partir de ahí no va a desaparecer de Hacienda hasta el año 1936, que como decíamos el otro día, el mes pasado, pues tuvo que salir de España por culpa de la, como consecuencia de la guerra civil y su permanencia. Era precisamente porque él se había opuesto a la salida del oro de Moscú. Él era consejero del Banco de España y tuvo que huir para que no le pasase nada grave. Bien, hoy nos vamos a referir al área fiscal. Ya sabéis que en la política económica hay tres áreas fundamentales, que lo vamos a ver también, que las tocó Flores de Lemus, que es la política comercial, la política fiscal y la política monetaria. La política monetaria ya con el euro, esto con Europa y con el euro y con esto, pues ya ha pasado a manos del Banco Central Europeo. Pero seguimos teniendo la opción de aplicar la política fiscal y de aplicar la política comercial todavía. Bien, este era el cuadro que he usado otras veces. ¿Por qué lo pongo hoy? Pues porque precisamente la política fiscal o la actividad de la hacienda pública es una actividad absolutamente social, totalmente social. O sea, afecta a toda la sociedad. No podemos hablar de una economía individualista, sino estamos hablando de una economía de una sociedad. Economía que está dentro de la cultura, de las sociedades, sociedad que está compuesta de individuos con su ser individual y colectivo, porque ya sabemos que el hombre, por su propia naturaleza, tiene una individualidad y, sin embargo, pertenece a un colectivo siempre. Luego después teníamos cuáles eran los niveles de conocimiento del hombre y cuáles son los niveles de comportamiento. En el área, esto sería la filosofía, que lo toca la filosofía moral y el comportamiento del hombre en la sociedad, pues está regido por la ética, los valores que existen en la sociedad y que determinan la política, qué es lo que quiere hacer, lo que es lo que hace el hombre. Todos los hombres somos hombres políticos porque estamos metidos en una polis, en una... Se llama política por lo de la ciudad griega, ¿no? De ahí venía el nombre, bueno, traducido al latín, polis, ciudad. Entonces, todos pertenecemos y somos hombres políticos, de alguna forma. Y luego después estaba la economía, que era cómo se utilizaban y cómo se administraban los recursos que dispone el hombre para conseguir los fines que en política quiere conseguir. Para eso, pues luego veíamos el desglose de que la ética... Había dos clases de ética, la ética heroica y la ética de cálculo. La ética heroica es la que prácticamente se ha estado usando, o sea, se ha manejado en España durante toda nuestra época, durante toda nuestra historia, así nos ha cundido. Y la ética de cálculo para medir nuestros valores, saber medir nuestros valores también para saber si son mejores o no o peores en cuanto a... y en qué cantidad son mejor o peor nuestros valores. Es importante esto ya, pues ya podéis ir entendiendo, que hacia... cuando... para la actividad que va a hacer el gobierno desde el Ministerio de Hacienda. En cuanto a la economía, decía... apuntaba yo de que hay dos clases de economía, la economía positiva y la economía normativa. La economía normativa es aquella que... o sea, lo que desea el hombre conseguir económicamente y establece unas normas. Pero independientemente de que establezca unas normas para conseguir estos objetivos que luego después aquí va a plantearse políticamente, hay que saber que hay unas leyes que... y son las leyes positivas que pueden hacer posible conseguir las normas que establezcamos o hacer imposible que se cumplan esas normas. Porque las leyes se ajustan a unos recursos limitados y con diversos usos. O sea, ya estamos entrando en cómo el área fiscal es toda una normativa. La política fiscal es prácticamente normativa. Digamos que está basada en el presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado está basado en qué es lo que quiere conseguir el gobierno para el país en ese momento y cómo va a usar los medios. Pero volvemos a repetir, o sea, vuelvo a repetir, que la cuestión normativa es decir, hago unos presupuestos, luego después choca con la realidad y puede que la parte positiva de la economía haga imposible conseguir eso que está planteándose en los presupuestos del Estado. En cuanto al área, en la rama política, yo aquí he diferenciado la estructura social, muy importante a tener en cuenta en cualquier sociedad, cómo está compuesta la sociedad, cómo está articulada en grupos, en escalas, en clases, dicen algunos, en cómo se agrupan los colectivos y los individuos dentro de la colectividad. Y la administración, yo la separo del ejercicio del poder porque podríamos decir, aquí estaría todo la administración pública y la administración pública son todos los ministerios con todos los funcionarios que existen dentro, que teóricamente están llevando a cabo lo que el ejercio del poder. Quien ejerce el poder es el gobierno, el gobierno es el que plantea las normas para que la administración las lleve a cabo. Pero es muy importante tener esta diferencia porque Flores de Lemus está enclavado dentro de lo que es la administración porque él era un alto funcionario y entonces él rechazó siempre el ser político y no quiso ascribirse a ningún partido político, ni siquiera podíamos decir que tenía una tendencia. Él declaró alguna vez en aquellos tiempos que era de Maura, pero claro, es que era el que estaba entonces en el gobierno. Pero bueno, en cualquier caso no podemos ascribirle porque ya lo veremos luego después, más adelante. Bien, pues entonces teniendo en cuenta este cuadro vamos a entrar en la sociedad que existía en aquellos tiempos en España y vuelvo a sacar el cuadro que ya el otro día lo saqué porque es que es el mismo tipo, o sea, nos vale lo mismo para la actividad financiera y del Banco de España como nos vale para toda la otra actividad que es la fiscal, que es la que vamos a tratar hoy. Porque el modelo castizo es un título que le da Velarde, el profesor Velarde, luego después lo difunde también Fuentes Quintana, para calificar el tipo de economía que existía en España desde el siglo XIX hasta, podemos hablar hasta los años 50 del siglo XX, 50 y tantos del siglo XX. Yo lo fijaría hasta el año 59, que es con el plan de estabilización del año 59, una vez cuando empiezan a tomarse medidas suficientes para salir de esta situación de economía castiza. ¿Cuáles son las características? El cierro del mercado interno, que es decirse que había un proteccionismo integral, un proteccionismo integral que va a combatir flores de Lemus. Existía una falta de política que garantice la estabilidad de precios y tipos de cambio, o sea, el sistema económico que había no controlaba la estabilidad monetaria, porque, vamos a ver, por el sistema deficitario del Estado permanentemente. Pero antes habría que ver la regulación discrecional estatal e intervencionismo público. Lo de discrecional no es que actuaba discretamente el Estado, no, no, es que actuaba con toda regla y se metía en todos los ámbitos de la economía del país, con lo cual, con su intervencionismo, el intervencionismo público estaba modificando muchas de las reglas normales de los mercados y de la disposición de los factores económicos. Por ejemplo, con el proteccionismo que hemos dicho aquí arriba, que dificultaba el comercio internacional. Luego, el sector público estaba totalmente atrasado, no existían unos presupuestos con, vamos, existían, se presentaban a las Cortes, pero con un gasto público que no se ajustaba. O sea, siempre eran los gastos más grandes que los ingresos. Es por culpa de que el sistema fiscal seguía aplicándose, el sistema fiscal impositivo de todo el siglo XIX. No se había modificado nada. Estamos hablando de la época, de esta época que va entre Flores de Lemus, es 1906. Pero yo me referiría más a 1900, que es la época en que Raimundo Fernández Villaverde está de presidente del gobierno y es cuando empiezan a tomar conciencia. Ya lo dije el otro día, que yo creo que en 1898 sirvió para que, o sea, no es una crisis, y no es, el 98 no es una crisis social, sino es un despertar. Para mí es un despertar de la sociedad española en todos los ámbitos y saber que ya no éramos un imperio y que teníamos que trabajar desde abajo. El déficit presupuestario era siempre, o sea, todos los años existía el déficit presupuestario y esto generaba un endeudamiento tradicional del Estado. Ya dije el otro día que había el endeudamiento que tenía el Estado, había deudas del Estado con letras y con documentos desde el tiempo de, se estaban pagando intereses y ajustándose desde el tiempo de los reyes católicos. O sea, la deuda había que ajustarla y habría que regularizarla. Eso sí lo va a hacer Raimundo Fernández Villaverde y va a hacer, bueno, el ministro de Hacienda en aquellos tiempos era Gonzalo Álix, que era el ministro de Hacienda, pero el verdadero director de esa toma de conciencia va a ser Raimundo Fernández Villaverde, porque lo vamos a ver luego en las etapas por las que va a pasar, porque va a ser la primera vez que se consiga un superávit presupuestario. Este déficit crónico que venía de todo el siglo XIX, precisamente va a ser en el presupuesto de 1899-1900, cuando se obtenga por primera vez un superávit, superávit que va a durar durante 10 años, ya lo veremos luego. Bien, pues esta era la situación de la economía en España, podemos decir que eran las líneas fundamentales sobre las que nos bastamos. Aquí estoy poniendo las áreas en las que trabajó Flores de Lemus en el Ministerio de Hacienda. El mes pasado vimos esta, el dictamen de la Comisión de Patrón Oro y la relación con el Banco de España, desde su creación hasta la época en que recoge la situación del Banco de España, siendo consejero y teniendo que hacer este dictamen del Patrón Oro. Lo que él es el que redacta el dictamen, no se estudia en una comisión, pero él es el redactor final de ese dictamen. Hoy vamos a hablar de reforma fiscal silenciosa, el de silenciosa porque este es otro apellido que le ponen los economistas actuales, vamos, Velarde también, vuelvo a él, porque era silenciosa, porque la reforma fiscal real no se va a producir, no se va a producir, digamos, en el Congreso de los diputados o de aquellos tiempos, porque no van a aprobar una reforma. Y entonces tiene que los técnicos, los de la administración interna, como es Flores de Lemus, van a ir tomando medidas de forma que ya van a ir preparando la reforma o tendiendo a preparar la reforma fiscal que se necesitaba en España. Eso lo veremos luego después, más adelante. Este otro apartado, que es la de la política comercial, política de aranceles y romper el proteccionismo integral, pues si es posible, pues lo trataremos el año que viene. Hay que tener en cuenta que él fue reclamado por el ministro de Hacienda, Alex, para este tema, el de la política de aranceles, porque querían romper el sistema que decíamos antes de proteccionismo total a base de los aranceles, eran total, para todos los productos. Y claro, no se puede mantener un proteccionismo que abarque a todos los productos, porque hay un desequilibrio absoluto entre unos bienes y otros. Hay bienes que tenemos que proteger y hay bienes que no tenemos que proteger. Al revés, hay que quitarle los aranceles para que nos lleguen del exterior más baratos. Esta va a ser otra de las políticas que va a hacer Raimundo Fernández de Villaverde. Va a cambiar los aranceles en esa fecha. Yo estoy citando a la política esta de Raimundo Fernández de Villaverde y yo creo que merecería la pena que algún día estudiemos más profundamente, a lo mejor dedicar una sesión a estudiar qué es lo que se hizo en ese, pues casi, me parece que estuvo dos años nada más de ministro, pero qué se hizo porque las medidas que se tomó en esa época, que es, estamos hablando de 1899-1900, dos, o sea, el transcurso del siglo, la entrada de España en, por lo menos la toma de conciencia de España de que había que hacer algo para cambiar la situación en la que estábamos, económica y políticamente. Pero creo que merecería la pena estudiar el tema ese de Raimundo, sobre Raimundo Fernández de Villaverde y todo lo que se hizo entonces. Pero bueno, solo dejarlo para todo el tiempo. Bien, entonces ya con el tema de hoy empezaríamos, lo he dividido en estas tres partes, dice, ¿Quién era el Flores de Lemus que entró al servicio de Hacienda? Y haré un repaso, el otro día apunté algunas cosas, pero hoy voy a desarrollar más pensando en el tema fiscal que el otro día no lo habíamos tocado. Dice, ¿Cuál era, o sea, Flores de Lemus entra en el Ministerio de Hacienda y dice, ¿Y cuál era el Ministerio de Hacienda en el que iba a desarrollar su trabajo? Esa será la segunda parte. Y la tercera parte, ¿Cómo orientó Flores de Lemus sus trabajos de investigación en el Ministerio de Hacienda? Estoy poniendo investigación porque él era un funcionario, por lo tanto él las medidas políticas no las podía decidir, las decidía el gobierno, las decidían las cortes o las decidían los políticos. Entonces, él lo que sí que hacía era todos los trabajos de investigación para que tuviera conocimiento el ministro, o sea, los ministros correspondientes en su momento. Bien, pues desde aquí empezaría con el primer apartado. ¿Quién era el Flores de Lemus que entró al servicio de Hacienda? Se licencia en Derecho. Hay que saber que dices, vamos a hablar de Economía, pero ¿y por qué en Derecho? Pues porque en aquellos tiempos no existía Facultad de Económicas, no existían los estudios de Economía. Solamente existían en las universidades, en la Facultad de Derecho, dos asignaturas. Una la asignatura de Hacienda y otra la asignatura de Política Económica. Él va a especializarse en esta rama de la economía a pesar de proceder a ser doctor en Derecho. Según el profesor Velarde, esta universidad, bueno, se licencia el 3 de noviembre de 1898 en la Universidad de Oviedo. ¿Y por qué en la Universidad de Oviedo? Porque él había estudiado los dos primeros cursos aquí en la Universidad Central de Madrid, que entonces no era Universidad Complutense, entonces era Universidad Central. Había estudiado en la Universidad Central, pero por consejo de Giner de los Ríos, que era amigo de su padre, le encamina a que vaya a estudiar a la Universidad de Oviedo. En la Universidad de Oviedo se había convertido en una proyección del Instituto de Enseñanza Libre. Ahí iban, o sea, la mayoría de los estudiosos de las ramas que provenían del Instituto de Enseñanza Libre, iban a estudiar a Oviedo y allí se había convertido en esa proyección del Instituto. ¿Quiere decirse que Flores de Lemus estaba enclavado en el Instituto de Enseñanza Libre? Pues no, porque él no estudió en el Instituto de Enseñanza Libre, pero gracias a la amistad de Giner de los Ríos con su padre, pues él le fue aconsejando en sus estudios y que veremos que va a ser importante todos los consejos a que le va a ir dando. Se doctoró con una tesis sobre el Congreso de Amiens de 1801-1802. El Congreso de Amiens consistía en el estudio de todos los tratados internacionales que había tenido, comerciales, que había tenido España con el resto de los países durante ese periodo y lo que se había tratado en ese Congreso. Ya vemos que hasta la propia tesis doctoral va encaminándose ya hacia esa rama de especialización de política, de relaciones internacionales, de política comercial. Estudia cursos de posgrado en las universidades de Alemania. Dice, también aconsejado, esto por Giner de los Ríos, le aconseja ir a estudiar a las universidades de Alemania. La gran paradoja, o sea, o la paradoja o el contraste, es que donde realmente se estaban desarrollando las teorías económicas que en ese momento se estaban aplicando en Europa venían de las universidades de Inglaterra, o sea, sobre todo de Cambridge. Bueno, pues no es a Cambridge a donde van, sino a Alemania, a las universidades estas que ahora enunciamos. ¿Por qué? Pero es que no era él el que iba ahí. Todos los estudiantes que hacían estudios de posgrado de Estados Unidos venían a estudiar Alemania, porque en Alemania estaba produciéndose un desarrollo de enseñanza muy moderno en cuanto a la situación tanto política como económica que estaba imperando entonces en Europa. Esto lo hablé en aquella charla que fue tan larga y que me regañó Joaquín por haber sido tan larga, pero venía de aquello, allí es donde se estaba estudiando la relación de la economía con el funcionamiento del Estado. Esto, en primer lugar, estudia en Tuminga, en esta universidad, que no la voy a pronunciar porque yo en alemán lo desconozco. Pero él estudió luego después en la Real Universidad Federico Guillermo de Berlín. Esta sí la conozco, hasta la he visto y he estado allí. No he estudiado allí, pero sí la he visto. Y luego después he estudiado también en la Universidad de Heidelberg. También este título es suficientemente difícil como para que lo pronuncie. Pero bueno, que veáis que son en tres universidades. Especialidades que cursa Flores de Lemus en esas universidades. Pues se dedica a los estudios de estadística y de técnicas aplicadas por los economistas alemanes. Y estamos hablando de estadística, ya de estadística matemática y de modelos matemáticos y de econometría, que son los que allí están haciendo. Esto es fundamental para todo, no para Flores de Lemus solamente, sino para todo el desarrollo de los estudios económicos en España. Porque lo que se estudiaba en Derecho no se estudiaba todo esto. Esto no se aplicaba. Y entonces, el hecho de que un abogado estudiase matemáticas avanzadas, como son las estadísticas y las técnicas, pues era una diferencia notable en cuanto al resto de otros estudios. Y lo estudia con Ernst Engel, que es uno de los estudiosos, vamos, de los teóricos, aplicando la econometría y la estadística a las teorías de la ciencia. Engel había creado seminarios desde la Universidad de Berlín organizados en conexión de los organismos oficiales. Este fenómeno de los seminarios, crear los seminarios, son seminarios de investigación, en las que el profesor y los alumnos trabajan conjuntamente en un proyecto investigador. Esto es el mismo método que se había seguido el Instituto de Enseñanza Libre, porque este provenía del krausismo, el krausismo también era alemán, o sea, que quiere decirse que el hecho de crear este tipo de seminarios, son seminarios de investigación, va a coger los flores de lemus y lo va a utilizar en los estudios que hay aquí en España. Y la tercera área de los estudios que realiza en Alemania serán los relacionados con la hacienda pública, especialmente muy desarrollada por Adolf Wagner, que ya lo cité en la charla aquella. Este es el economista que va a fundamentar todas las teorías y las actividades económicas que va a hacer el emperador Guillermo I y luego después todo el resto, Guillermo II y más. Luego, estudia también política con Newman y con Sömberg, estudia historia económica, que había una rama, en Alemania había una rama de historiadores, o sea, de economistas que se dedicaban al estudio de la historia económica como método de aprendizaje. Aquí en España, el que ha seguido un poco esta metodología, en los tiempos actuales, ha sido el profesor Velarde y todos los alumnos suyos que luego después han sido profesores en la universidad, sobre todo. Bueno, digo Velarde por aquí en Madrid, porque en Barcelona también se va a estudiar con los mismos métodos y ahora veremos por qué. Pues bien, estas eran las especialidades que había en las que se había dedicado, a las que se había dedicado Flores de Lemus allí en Alemania, en las universidades alemanas. Pero cuando vuelve a España, ¿qué es lo que hace? Pues lo primero que hace, allí en Alemania estuvo tres años, hemos dicho. En Alemania se presenta a las suposiciones de Cátedra de Economía y Hacienda Pública en Barcelona a principios de 1904. Y allí en Alemania, esto en Barcelona, perdón, es donde fonda una primera escuela de economistas. Flores de Lemus va a fundar cuatro escuelas de economistas. Una es la de Barcelona, dos aquí en Madrid y luego después una genérica de toda España, pues que él estuvo en la Junta de Ampliación de Estudios. Y la Junta de Ampliación de Estudios es la que dedicaba, la que, por así decir, se dedicaba a llevar a los alumnos con mejores calificaciones a estudiar a las universidades extranjeras. Esto, el que fue presidente de esta, la Junta de Ampliación de Estudios, fue Ramón y Cajal. Con lo cual, ya podemos entender muchas de las cosas de por qué. O sea, creo que Ramón y Cajal tuvo una importancia muy grande en el desarrollo intelectual de España, no solo por su propia actividad investigadora, sino por esta faceta de estar presidiendo esa Junta de Ampliación de Estudios. Allí van de todas las ramas de las universidades, de toda clase de estudios. Bien, pues él está, mientras está dando, aquí vemos que he puesto también esto, porque el Atenido de Madrid, que tenía un servicio de estudios, seminarios de estudios superiores, pues en el área de seminarios de estudios superiores había también una rama de economía y le reclaman, el Atenido de Madrid, para que imparta y dirigir esos seminarios aquí en Madrid. Pero ahora su actividad docente va a tener muchos altibajos y va a estar compartida durante cierto tiempo con su entrada en el Ministerio de Hacienda, hasta un momento en que ya no podrá volver a dar clases, porque se dedicará intensivamente a trabajar en el propio Ministerio de Hacienda. Y hacia el 10 de febrero de 1905 el ministro de Hacienda, García Lís, le reclama para intervenir en la propuesta para nuevos aranceles. Ya es un tema importantísimo para España el haber cambiado los tipos de aranceles que existían anteriores y hacer una modificación muy grande en la formulación de qué aranceles y sobre qué productos. Esto merecería, cada una de estas líneas merecería una charla exclusiva, pero no, como estamos, vamos a ir generalizando y centrándonos en un proyecto, pero siempre, algún día, podremos volver a tocar cualquier tema de estos. Vuelve a ser reclamado, cuando termina y se elabora el nuevo proyecto de aranceles, pues sale del Ministerio, pero, sin embargo, es reclamado en 1907 por el otro ministro, el siguiente ministro, que es Navarro Reverter, en 1907, es reclamado para la transformación del impuesto de consumo. El impuesto de consumo es un impuesto que es muy discutido, muy controvertido y, además, el causante de las grandes manifestaciones en contra porque era antipopular, por así decirlo. No es el impuesto como el IVA, es un impuesto de consumo que grababa los productos. Era heredero de los impuestos del siglo XVI que había en los municipios, o sea, ya no me acuerdo el nombre del antiguo. Pero, bueno, en cualquier caso, este impuesto era totalmente es nivelador y entonces la sociedad que tenía menos recursos, la sociedad baja, incluso la sociedad media, pues, de clase media y de clase baja sufrían los impuestos más que lo que sufrían los de las clases altas, por lo cual lo hacía totalmente impopular. El siguiente ministro vuelve a salir también después de haber hecho las investigaciones correspondientes con Navarro Reverter, pues, vuelve a salir y entra con el siguiente ministro, Alvarado, le reclama de nuevo 1909. Ya veis que si estuviera 1905, 1907, 1909, pues, puede que estuviera fuera del ministerio unos meses, nada más. Alvarado le reclama y le nombra jefe de la sección estadística de la inspección de Hacienda, que luego después pasa a ser director de la Dirección General de Rentas Públicas. Aquí este cargo, el director general de Rentas Públicas, es el que va a ocupar desde 1909 a mil, ahí he puesto 1800, hasta 1936. O sea, prácticamente toda su vida en el Ministerio de Hacienda. Con esas especialidades que hemos dicho, que había estudiado en Alemania y que estaba empleando él aquí en España ya en el Ministerio de Hacienda en toda su labor de investigación, pues, se basaba en estas, que también lo conté el otro día. no se conoce bien un fenómeno hasta que se le expresa en números. La gente tiene una costumbre cuando habla y emite opiniones y dice, sí, el 60% de la población, no, el 60% no es. Dime los números, cómo los has medido, cuántas encuestas has hecho, a quién se las has hecho, qué censos, todo eso son los datos reales. No vale decir el 60% de la población, no, hay que basarse en números y cuando está bien basada en números y números reales es cuando ese fenómeno se le puede conocer. Esto es una frase de otro de los economistas de aquella época que es José María Zubana Carregui, que también coincide pues con la frase de Leini de nada existe si no permite su cuantificación y había dicho también bueno, esto lo había repetido con respecto al otro día todo esto viene en el libro de la sabiduría de la Biblia y se está refiriendo a Dios y le dice todo lo dispusiste con medida y número y peso es importante que en economía se utilice la medida el número y el peso para poder cuantificar los fenómenos y los valores de las de las cosas bien pues si este era el Flores de Lemus que que llega al ministerio dice cómo era o cuál era el ministerio de Hacienda entre 1905 y 1936 o sea desde que entra Flores de Lemus hasta que sale pues bien este ministerio tenía un gran problema primero que tenía unas extensas y decisivas competencias que acumulaba o sea el ministerio de Hacienda actuaba en la política fiscal en la política monetaria y en la política comercial la política fiscal todo de los presupuestos de gastos públicos y de impuestos en la política monetaria es que el Banco de España dependía de este ministerio y en cuanto a la política comercial ya hemos dicho que ahí es donde se gestaban todos los aranceles y todos los contratos y los tratados internacionales con otros países que ocasionaba este hecho de que todo existiese todas estas competencias dentro de un solo ministerio hoy en día podríamos si lo comparásemos estas tres competencias son competencias no de un ministerio sino ahora mismo son competencias de un vicepresidente económico desde precisamente desde que se creó la vicepresidencia económica con fuentes quintana en la cabeza todo esto son las competencias no de un ministerio de hacienda el ministerio de hacienda hoy en día depende solamente y se dedica exclusivamente a la política fiscal pero en aquellos tiempos no se dedicaba a todo esto ¿qué problemas afectaban a las distintas sus problemas vamos esto es que los problemas que tenía al ministerio es que afectaban a distintas áreas era muy importante saber cómo afectaba a unas áreas y otras que eran contradictorias por ejemplo en la primera historia el caso más grave es la interferencia con la política monetaria con el banco de España ¿qué ocurría si el estado podía entrar en déficit presupuestario era porque el banco de España que también dirigía al mismo ministro financiaba ese déficit lo financiaba o bien pidiendo créditos sacando deuda pública o bien o emitiendo billetes o sea sacando billetes nuevos esto ¿qué estaba pasando? que la política fiscal estaba deteriorando el valor de la moneda y el valor de las funciones del banco de España tenía el otro problema que tenía era la apertura de la economía al exterior la apertura de la economía al exterior pues es como consecuencia de la política comercial y los aranceles y los tratados pues se hacía desde el ministerio de Hacienda también podía modificar fundamentalmente los presupuestos los presupuestos del Estado ¿qué daba eso? pues el saldo deficitario del presupuesto no tenía problemas porque automáticamente lo solventaban por medio del banco de España o por medio de los aranceles que quería que querían hablar pero estas actuaciones tenían una influencia sobre la economía nacional o sea el ministerio de Hacienda tenía una influencia grandísima sobre la economía nacional porque estaba actuando con aquel intervencionismo que decíamos que existía en en toda esta época con el intervencionismo tan grande en la economía pues estaba deteriorando sectores importantes por ejemplo uno de los que se me viene así a la cabeza es el proteccionismo que se hacía al sector de los cereales del trigo cebada y etc es que al proteger esos sin embargo se dejaba sin proteger el sector olivarero y el sector de la naranja y el sector del vino por ejemplo que luego después vamos a ver van a ser en los tiempos actuales pues tienen una o sea de exportaciones españolas son precisamente estos últimos los que exportamos más que los cereales que no los exportamos y luego el gran problema y este es una lucha que va a existir desde el tiempo de primeros de siglo o sea con flores vamos con con Raimundo Fernández Villaverde ya empezó a tratarse de imponer es la necesidad de implantar el impuesto sobre la renta de las personas físicas es decir había que cambiar el tipo de impuesto que se hacía durante todo el tiempo anterior se había estado haciendo el impuesto sobre los productos y lo que realmente ellos pretenden o sea los flores de Lebus y todos los ministros de Hacienda durante esos de esos tiempos lo que van a pretender es ir hacia el impuesto sobre los sujetos los sujetos tanto físicos o sea esto personas como como instituciones como por ejemplo las empresas impuestas las rentas de las personas he puesto yo aquí pero también sería impuesto sobre sobre las sociedades y sobre los beneficios de las sociedades eso no existía en aquellos tiempos van a tratar de implantarlo no se va a conseguir en en todo ese tiempo o sea esto ya hemos ya lo he citado esto se conseguirá en 1979 80 no me parece que la ley del 80 81 la ley de Fernández Ordoñez después de los pactos de la Moncloa si no hubiera habido pactos de la Moncloa tampoco se habría conseguido este impuesto o la modificación de todo el sistema el sistema fiscal pero ¿cuál era el problema el problema grave que tenía el Ministerio de Hacienda? pues el problema grave es que estaba con tenía unos condicionantes políticos que dificultaban su funcionamiento los cambios de ministros y los cambios de las alternancias que estábamos hablando el sistema social basado en el tipo de caciquismo dentro de las administraciones locales y dentro de los pequeños municipios vamos todas esas actuaciones y confrontaciones políticas van a influir y van a determinar el que se aprueben no se aprueben leyes y que se haga o no se hagan leyes o sea que sepamos que el Ministerio de Hacienda a pesar de estar en el gobierno está condicionado por todos los o sea por toda la sociedad en general y sobre todo por los condicionamientos políticos y de los distintos partidos políticos que van a estar gobernando durante este periodo bien pues aquí he traído un tema que claro que esto está citado por Fuentes Quintana en el prólogo de la obra de Musgrave este sí es un autor de Hacienda fundamental que sí va a elaborar unas teorías sobre la sobre la Hacienda y la administración pública en el que se van a basar todo como luego después no sólo en España sino en todo el mundo pues cuáles son las líneas de actuación de la de la actividad de Hacienda o la actividad del sector público pues el sector público tiene tres funciones básicas la primera función es satisfacer las necesidades públicas con esto estamos hablando hay que determinar cuáles son las necesidades públicas y estamos hablando de cómo se organizan los ministerios y cuáles son las competencias de los ministerios y los gastos que se tienen que dedicar en los presupuestos a los ministerios y la y y y y y en consecuencia la generación de déficit o o o superávit en los presupuestos pero tiene otra función importante y esta función y esto enlaza con lo que al principio estábamos hablando de la de las de la ética y de la y de la economía normativa y es que el el gobierno se le atribuye ya en este en lo que estamos hablando del 59 se le atribuye la función de redistribuir la renta nacional o sea el ministerio de hacienda por por las por las políticas tanto monetaria como fiscal pues puede hacer una redistribución tanto de la de la aquí estoy he puesto la renta nacional pero está bien la riqueza y la renta es una es otra de las funciones que debe desarrollar el el sector público y la tercera función es la de contribuir a la estabilización económica la estabilización económica del país no del gobierno estamos en estamos en en el o sea lo que estamos hablando es del siglo XX hasta esa fecha inclusive todavía no sé porque estoy fíjate estoy este libro y que se va y a partir de ahí se va a utilizar mucho esta es del 59 y que bueno qué es lo que dice qué es lo que dice en mi opinión Murgrey bueno considero conveniente distinguir tres funciones vale pues del 59 hasta el 59 vamos prácticamente en el siglo en el siglo XIX va a ser importante desde la revolución francesa y la caída del antiguo régimen el antiguo régimen eran los estados absolutistas al empezar a a a convertirse los estados modernos con distintas con distintas fórmulas de gobierno sin embargo el estado desde el desde los gobiernos van a tener unas obligaciones mayores mucho mayores que las que tenían anteriormente los gobiernos del 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 tiempo de los del absolutismo o del antiguo régimen porque las funciones de la hacienda o del tesoro del antiguo régimen era mantener el equilibrio presupuestario de la corona o del régimen que estuviera o de la república en donde se producía pero ellos se dedicaban a a la economía del gobierno pues no aquí ya dice que la hacienda tiene una función nacional una función de estabilización económica nacional eso estas tres funciones lo que vemos sobre todo en las dos últimas es que ya estamos entrando en un tipo de sociedad totalmente diferente a la del antiguo régimen ya todos vamos a ser esa era lo que decían en la revolución francesa todos vamos a ser ciudadanos y todos vamos a tener un protagonismo y ya se habla de la soberanía popular que es la importancia que tiene que todos somos ciudadanos y todos tomamos decisiones dentro de dentro de la nación y el estado es el gobierno lo que tiene que estar es al servicio del soberano que el soberano en este caso es el pueblo soberanía popular pues bien entonces vemos que el tipo de estado y el tipo de gobierno se va a modificar radicalmente vamos se va a ir haciendo progresivamente durante el siglo XIX pero a principios del siglo XX está clarísimo que ya es una es una realidad ¿cuáles eran los principales problemas con los que se encontraba la hacienda pública en ese momento? con esas estructuras esas competencias esas esas situaciones pues las que afectaban primero las que afectaban la política comercial tratados comerciales con el resto de países tienen que firmar esos tratados porque hay que comprar productos que no tenemos y hay que vender productos que nos generan renta al país hay que establecer los aranceles comerciales que son los impuestos que se ponen a la entrada de los productos importados y poner que el tipo de arancel es el que corresponde a cada uno ya había citado antes que hasta este momento hasta 1900 existía un arancel total que cogía unos aranceles que eran totales abarcaba todos los productos pues indiferenciadamente pues hay que establecer y modificar todo ese tipo de aranceles pero ese es uno de los problemas pero la fijación también y para poder resolver la política comercial es la fijación del tipo de cambio de la peseta o sea hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos el tipo de cambio lo establecía el gobierno el gobierno definía cuál era el tipo de cambio esto en España va a haber una fijación del tipo de cambio desde el gobierno hasta el año 59 precisamente no hasta perdón 59 hasta el año 56 que es cuando se firman los acuerdos con Estados Unidos y cuando empezamos a entrar en las instituciones internacionales fijaros en España en España en aquellos tiempos se fijó que la peseta o sea el dólar era igual a 60 pesetas es que antes tenían fijado la peseta equivalía a o sea el dólar equivalía a 10 pesetas o a 12 pesetas era una diferenciación o sea una valoración equívoca porque no era no 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 concordaba con la realidad bien los derivados de la política fiscal pues los presupuestos deficitarios que ya hemos dicho que hubo 10 años desde desde Villaverde los 10 años siguientes tuvieron un superávit pero después a los 10 años ya volvimos a entrar en el sistema de presupuestos deficitarios es decir con mayores gastos que ingresos la imposición de un sistema impositivo actualizado el que existía era con todas las medidas esas de impuestos sobre los productos y había que ir a los impuestos sobre las personas ¿por qué sobre las personas? pues porque las personas tenían son las que tenían la capacidad digo las personas esto las personas como individuos o personas como instituciones ¿no? tenían son las que digo las personas son las que tenían la capacidad de recaudación o sea decir la capacidad de pago había que medir qué capacidad de pago tenía cada persona sin embargo el hecho de poner un impuesto sobre los productos no sabíamos exactamente ni nadie sabía exactamente qué se podía recaudar y qué no se podía recaudar si se ponían unos impuestos y entonces resultaba que no se podía no se podía generar esto renta para el Estado no se podía generar ingresos para el Estado si estábamos reclamando unos impuestos que eran imposibles de cobrar mientras la gente no comprase o no se trajeran los productos pues no había forma de cobrar ingresos mientras tanto que había unos sectores dentro de la sociedad que tenían una capacidad de generación de rentas mucho más alta y no pagaban casi impuestos o sea había que modificar todo ese sistema impositivo y actualizarlo a los tiempos a los tiempos que se vivían lo cual que que exigía pues una reforma fiscal completa tanto de los ingresos como de los gastos faltaba la coordinación entre las políticas monetarias y fiscal como ya hemos citado antes era contradictorio que se tuviera que porque existían déficits se tuvieran que emitir billetes y devaluar el valor de la peseta que nos impedía recibir productos del exterior vamos y la fijación del valor de la moneda equivoca pues también impedía el comercio internacional pero luego había otros otro de los problemas eran los de carácter de un carácter heterogéneo y eso porque los problemas que tenían eran procesos políticos los procesos políticos hay que tener en cuenta que entre estamos hablando entre 1905 y 1936 que son 30 años 30 años pues hay 61 ministros de Hacienda 60 Flores de Lemus va a tener que trabajar con 61 ministros de Hacienda ¿qué nos está diciendo esto? pues si dividimos los 30 años entre 61 es que los ministros duraban 6 meses bueno de media porque había ministros que duraban mucho menos y estaban con cambios de ministros permanentemente en todo ese periodo en todo eso porque se tenía que tuvo que trabajar Flores de Lemus y el Ministerio de Hacienda pues con distintos regímenes por ejemplo primero existía la monarquía luego la dictadura de Primo de Rivera y luego la república o sea dice con distintos regímenes que se van a estar generando se van a estar modificando teniendo en cuenta además que en el periodo de la monarquía existía lo de la alternancia de poder entre los conservadores y los liberales y entonces pues cada vez que cambiaba el gobierno cambiaba el ministro y esto dificultaba todo este proceso político y es que los problemas fiscales se generan en el proceso político ¿por qué? porque el proceso político está relacionado con el conflicto de intereses de unos y otros luego esto dificulta toda la gestión dentro del propio Ministerio de Hacienda estos serían los los problemas fiscales con los que se encuentran bien pues si hemos hablado ya de qué Ministerio hemos hablado de quién era Flores de Lemus qué Ministerio le tocó padecer o trabajar en él y decir cómo orientó Flores de Lemus sus trabajos de investigación en ese Ministerio de Hacienda entonces enumero aquí las líneas de actuación primera línea importantísima el principal trabajo es que había que hacer un diagnóstico de la sociedad española de su época ese diagnóstico es el que decíamos va a dar los datos reales de cuál era la situación del país quiénes las capas sociales que existían las clases las las los distintos sectores los gremios etcétera todo este todo cómo estaba el país organizado en todas sus actividades en las compras en las ventas en las exportaciones todo pues determinar todo eso y estudiarlo y qué posibilidades de cambio podía haber de esa sociedad de su época había que hacer un diagnóstico bueno los médicos lo entendéis muy bien porque diagnosticar es fundamental para poder aplicar luego el tratamiento pues aquí es exactamente igual hay que diagnosticar y es si no tienes un diagnóstico bueno de la enfermedad que estás padeciendo difícilmente la vas a poder corregir y lo que había que corregir a partir de este diagnóstico dice lo que hay que corregir es que el desarrollo económico español reclamaba una política que favoreciera la productividad la productividad ¿por qué? porque es que esto la productividad es la que da la base o la pauta para la competencia entre unos países y otros y para la competencia entre unas empresas y otras las empresas más productivas venden mejor que las menos productivas venden mejor y más barato o sea la productividad es en economía es una variable fundamental y no me refiero a la productividad que muchas veces se habla hay productividad del trabajo que es la que normalmente se utiliza es decir la productividad de los trabajadores pero es que la productividad como esto creo que ya lo dije en otra en otra charla la productividad también tiene que medirse la productividad del capital que se utiliza y saber que a lo mejor es una productividad del trabajo muy alta y productividad del capital muy baja porque lo importante es la productividad total la productividad total si es buena la productividad total se produce un multiplicador sobre el producto interior bruto y es una variable importante esto ya lo había ya lo estaba estudiando Flores de Lebus a principios del siglo pasado cuál era el otro el equilibrio otra de las líneas de que empieza a estudiar es el equilibrio interno entre precios moneda y balanza de pagos importantísimo tener en cuenta que los precios son los precios reales los precios reales que hay en cada país pues son los que van a dar pauta para los intercambios y para el crecimiento o la paralización del país pero tiene que estar armonizada y en equilibrio con el valor de la moneda para obtener una balanza de pagos que se ajuste a las necesidades es decir que no compremos caro y que no vendamos barato y entonces poder tener un equilibrio de la balanza de pagos del país con respecto al exterior esto que exigía exigía una política basada en resolver seis grandes problemas que son los que enumera Flores de Lemus pues los grandes problemas empieza por los problemas agrícolas arrastrados del siglo XIX el sector agrícola estaba totalmente deteriorado en cuanto por las actividades que hemos dicho tanto comerciales internas y de proteccionismo y por épocas por una tecnología muy atrasada por una distribución de los terrenos y propiedad de los terrenos muy atrasada consecuencia de todas las políticas del siglo XIX o sea vamos a decir que si antes de las desamortizaciones de Mendizábal estaba mal el sector agrícola de propiedad del terreno con la desamortización de Mendizábal y las que se hicieron después y etcétera eso vinieron a agravar todavía más la propiedad de los terrenos propiedad que podía estar cultivada de terrenos que podían estar cultivados o no cultivados bueno lo segundo sentar las bases para desarrollar los intercambios internacionales esto ya lo ya vemos que es un es una obsesión por parte de Flores de Lemus en todas sus investigaciones de todas las tres clases que hemos dicho ya aunque dediquemos un tema exclusivamente a este aspecto pero lo pongo en línea porque también afecta a las finanzas del Estado si tanto el cobro de aranceles como el que haya un desarrollo mayor y mayores ventas cuanto mayores ventas se producen y mayores rentas se generen pues mayores ingresos puede tener el Estado y puede trabajar mejor en las líneas de esas tres funciones que hemos puesto antes el tercero es armonizar la política fiscal y la política monetaria ya hemos visto qué es lo que pasaba qué es lo que pasaba con la política fiscal y la política monetaria el estar llevada por el Ministerio de Hacienda las dos pues estaba generando una situación inflacionaria en todo en el país al crear dinero o crear deuda eso tanto una cosa como otra genera inflación en el país y la inflación es uno de los peligros más graves para toda la economía el cuarto estabilizar el país ante el intervencionismo del Estado fomentando la libertad económica y asegurando la competencia la competencia que está relacionada con la productividad que hemos dicho antes el quinto de los problemas la incapacidad del sector público para realizar las tareas que las necesidades sociales requerían y esta incapacidad del sector público tiene dos vertientes una la vertiente política y otra la vertiente de la administración porque los funcionarios no tenían preparación suficiente como para gestionar el sector público vamos hasta el extremo de que eran incapaces de cobrar a quien tenían que cobrar los impuestos y eran incapaces de gastar y pagar a quien pudieran tenían que pagar más barato o gestionar los gastos o sea la incapacidad del sector público tiene la vertiente política pero tiene también la vertiente de la administración o del funcionariado esto va a incidir mucho Flores de Lemus en este último aspecto de cómo debería también debería organizarse la administración pública los ministerios y cómo poder desarrollar para poder desarrollar unos presupuestos que fueran aceptables controlables y que fueran más ajustados para poder tener superávit o por lo menos vivir equilibradamente y en lo último falta de una vida local bajo el peso de unos ingresos y servicios insuficientes para asegurar la convivencia local fijaros está hablando de la vida local en aquellos tiempos la distribución de la población estaba mucho más era más rural que hoy en día o sea si la gran mayoría de la población española en aquellos tiempos vivía en los pueblos o en las y estaban gobernados por una administración local que era insuficiente para poder atender a las necesidades del propio pueblo tanto por el tipo de impuestos como la forma de recaudarlos o sea no tenían esa organización él le da mucha importancia a la a la vida a la vida local para poder ajustar los problemas anteriores yo en este en este punto me vengo a la fecha de hoy y creo que hoy hoy la administración local o sea cómo está distribuida la administración local en España creo que es sigue teniendo los graves problemas de entonces no tan acusados como en aquellos tiempos pero los grandes problemas si en la administración local se 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 le diera la vuelta y esto es un tema de de la constitución o sea que porque es que hay hay una hay un una parte vamos una de las partes importantes de la constitución es la administración local en la que se reconoce es donde donde sale lo de las autonomías y cómo se se fundan las autonomías las diputaciones y los municipios creo que es uno de los temas pendientes todavía por resolver hoy en día bueno condiciones previas para poder hacer todo esto que él decía de las que según sus investigaciones le salía pues condiciones sociales se necesitaba una reforma ética del individuo condiciones económicas pues se necesitaba una organización económica de la sociedad y condiciones administrativas pues se necesitaba una capacidad y medios de la administración esto eran condiciones necesarias para poder hacer cualquier reforma en las etapas de la reforma pues mira partía de la reforma de Villaverde 1899 1900 hay otra reforma fiscal en la en 1910 la de Villaverde he apuntado que es el primer presupuesto con superávit que duraría 10 años la de la reforma de Eduardo Cobian que es 1910 es hasta los 10 años que estábamos hablando porque ya en esos tiempos en este tiempo ya empiezan a aparecer los los déficits presupuestarios tradicionales entonces aquí hay que incidir en la nivelación presupuestaria en el programa de gastos bien ajustados y bien la imposición según capacidad de pago estos estos son los objetivos de esta reforma que no se consiguen por descontado y la reforma de carner es en 1932 ya estamos en la república y entonces es cuando empieza a estudiarse la reforma fiscal en distintos tipos de impuestos impuestos sobre productos que tienen que seguir manteniéndose porque si no no habrían podido pagar pero que a la larga va a desaparecer impuestos sobre beneficios sociales impuesto personal sobre la renta imposición patrimonial impuestos sobre el gasto estas son las líneas de que va a pretender la reforma de carner 1932 en el 33 ya hay otro gobierno ya no pues se sigue trabajando en esto pero gracias a los funcionarios o sea gracias a gente como Flores de Lemus pero no por los ministros y voy a tocar aquí lo de las condiciones sociales y con esto voy a acabar porque ¿cuáles son las condiciones sociales? pues mira este es un título los textos estos son escritos por Enrique Fuentes Quintana en el tobo 6 de Economía y Economistas Españoles y dice la reforma fiscal según Flores es una reforma social que debe basarse en una reforma ética del individuo fijaros que apunta al cuadro primero que he dicho hay que modificar la ética de los individuos para poder hacer una reforma fiscal quiere decirse hay que modificar la escala de valores con la que se va se tiene que trabajar y reconocer claramente por todos los individuos que estamos dentro de una comunidad total y no y no con una o sea no con una individualidad de cada persona sino dentro de una comunidad si no haces esa reforma ética del individuo difícilmente se podrá hacer ningún tipo de reforma fiscal y sigue en la misma frase un poco más abajo dice transformar las conciencias individuales porque esas conciencias son las que condicionan la realidad social que aspira a reformarse estamos hablando de filosofía filosofía moral y ética fijaros que esto lo está diciendo un economista y estamos hablando de una de las actividades de la sociedad la sociedad si no se se mueve dentro de una ética y si no se modifica la ética que estás en la que estamos viviendo de individualismo etcétera etcétera y si no se tiene en cuenta todo esto pues no hay forma de no hay forma de de conseguir que se hagan las reformas yo aquí apunto y digo apunto toda la política que se hace cuando en los años 80 vamos cuando se implanta aquí en España la la reforma de Fuentes Quintana y de Fernández Ordóñez que es la que estamos ahora viviendo la política de impuestos nos están diciendo Hacienda somos todos acordaros que toda la publicidad que hacía el Ministerio de Hacienda cuando llegaba la época de los impuestos nos decía Hacienda somos todos aquella tipo de publicidad que estaban haciéndose entonces era importante que entrase en las conciencias de cada uno de los individuos para poder hacer la reforma porque si no entraba en la conciencia de los individuos tener en cuenta que la declaración de la renta la hacemos cada uno particularmente y voluntariamente es verdad que si no la haces la declaración pueden venir a reclamarte pero si el número de individuos es suficientemente grande el Ministerio de Hacienda sería incompetente para cobrar los impuestos de la renta con lo cual quiere decirse que cierta modificación ética se ha producido en la sociedad española para que todos voluntariamente hagamos las declaraciones que de los impuestos que corresponden para mantener y cumplir esas tres funciones del sector público que era primero los gastos y los ingresos del Estado pero también era la distribución de modificar la distribución de la renta y era la estabilización de la economía nacional ¿a qué llego en la conclusión última de todo esto? Pues que la ética y la moral individual es la que modifica los países y son los individuos con conciencia los que modifican el país no pensemos otra solución con esto acabo y el están empezando a